Miren, están aquí los buñuelos en la iglesia de Rosario, hoy es feria y fiesta y miren la gente aquí concurre a las golosinas, a los tacos, los dulces, buñuelos, pero me llama la atención miren, este señor que ven aquí, un gran amigo, padre y familia, tuve a sus hijos, pero miren él vende, donde vende? El Calvario, los viernes, en la plaza, los domingos, oye, dile a la gente cuánto tiempo tienes tú vendiendo buñuelos ya? 46 años tenemos trabajando en los buñuelos, no más? si, oye y quien te ayuda? mi esposa, mis hijos, ah, mira aquel que está allá como que yo lo conozco, no mira, dile que te ayude porque ayer les fue la región pro, cada rato yo lo regañaba, estamos suscritos eh? eso es todo eh? ya está en el canal eh? y más ahora que va a salir en el youtube, en el cotidiano 399, y va a salir, míralo a ver, pero, pero, a ver, ¿tú podrán te ayudar a tu padre? y hable al profo si, no, si le ayudamos ya? eso te dice, a ver, a ver, ¿cómo lo haces? a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver, ¿cómo lo haces? no, pues, tú, dinos, ¿cómo lo haces? ¿cómo lo haces? 20 pesos ah, 20 suavecito o regular? seco, seco, seco entonces, se pone a freír, ya que está frita, se hace un jarabe, un filoncillo, y otras cosas por allí y, y, miren, se pueden poner remojaditos, o con azúcar ¿cómo es que lleva la señora? ellos lo llevan así seco seco, natural natural natural, gracias a ver, miren, ¿me dices cómo? esta es una miel especial para los ríos secos ¿y esa que pusiste? es de azúcar con canela ah, ¿y esta qué? es filoncillo con canela ¿y cuál es mejor? pues, depende del gusto de la gente los dos saben, miren, sabrosa ah, está bien bueno, y... ¿y tú de dónde aprendiste a hacer esto? ahí vamos, eh pues, yo, este, esto es una herencia de mi esposa lo cual, este, la abuelita de ella me enseñó a mí para sacar el pan de cada día para mis hijos ¿para mis hijos? sí ¿y si es el pan? sí no, digo los buñuelos sí y esta es una tradición desde 1945 que es cuando empezó la vuelta de ella a trabajar el buñuelo sí, así es, qué bueno que continúe la tradición y de veras la comparten claro que sí y es el sujeto de tu familia así es y de aquel panchón que está allá, mira era bien tragón era re bueno para las golosinas allá en la escuela sí allá en la Jaime, ¿verdad? Ricardo así en la mero bueno, amigos, concordo para todos ustedes buñuelos con nuestro amigo Pedro Pedro Ramos Pedro Ramos José Salud Ramos y José Salud Ramos y Marta López Alvarez y Marta, ahí están cada viernes en el Calvario ¿a partir de qué horas? de las 3 de la tarde recuerden que ah, vamos a ir a hacer un video también en el Calvario ¿eh? porque me habían dicho Nano tienes que ir a hacer un video del Calvario sí pues pues necesito que se suscriban al canal necesito que ¿sabe qué? que se suscriban y compartan para echarle gatornina al carro yo que me voy a ir saludos ya saben, estamos ahí en el Nano cotidiano del país y cotidiano del país saludos gracias Gallo ya